México Son nuestros primos del norte, soberanos del invento Pues siempre buscando están un nuevo procedimiento Dicen que van a inventar el amor modernizado Que consiste en besos dar por tu voz serilizado México, 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 México tan sincero Para que yo se los critique, que lo acepta a lo extranjero Por más que te perjudique Ya no hay palabras de amor Mirilios en la ventana, hoy se casan al vapor Y se divorcian mañana El viejo procedimiento de nada no sirve ahora Porque algunos ciudadanos nacen en incubadora México, 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 México tan sincero Pero es que yo se los critique, que lo acepta a lo extranjero Por más que te perjudique ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dicen que van a inventar el amor modernizado Que consiste en besos dar por tu voz serilizado Dicen que van a inventar en latas muy bien cerradas Pitoritas de pozole y cápsulas de enchilada Prefiero mis frijolitos y el amor con sentimiento Y respeto a los llamados ¡Os parezco maldito el viejo procedimiento! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!